Este es el video que voy a subir hoy en día que lo acabé de instalar amiguitos Ya como voy a conocer mi país, voy a elegir mi país y yo ya se fue Pero voy a elegir este Y ya como ya comencé a jugar esta, esta la partida porque la trae un entrenamiento Amiguitos escucharon, nos traen un entrenamiento Y vamos allá ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Se va a la matar! ¡Ay! 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 Me dejaba que lo maté. Me volvieron la mata, morimos los dos ahí. Yo creo que me la volvió a matar, me están dando. Me volvieron a matar. Me voy a jugar con la pistolita chiquitita. Acá hemos empatado amiguitos. Ya estoy jugando amiguitos. Aquí va la vida como yo mato. Aquí amiguitos, va la vida como lo mato. Pero me van a matar tío. Y a curarse. Yo lo maté. A correr, a correr porque no tengo vías. Amiguitos. Otra, otra. Me van a matar un poco. 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 Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar un poco. Gracias.